El grupo parlamentario socialista estamos pasando con este gobierno y con el señor Bonilla de forma particular de la estupefacción y el asombro a una creo que seria preocupación ya por lo que debe ser la salud del presidente. A mí me produce una sensación absolutamente como ciudadano de desasosiego que se pueda estar chapoteando permanentemente en la mentira, en la manipulación sin tener un presidente del gobierno el mínimo de vergüenza política para acabar aceptando que ciertamente la catarata de demagogia que virtió estando en la oposición, que la recogió después de su programa electoral, que la reiteró en los primeros compases de su legislatura y que hoy no tiene que llevarse a la boca en términos de dar respuesta a los ciudadanos de las cosas que ha prometido y no ha hecho, tenga que tratar de taparla con una nube de demagogia, con una nube de mentira que es el chapoteo permanente en la manipulación y en la mentira. Y a mí como ciudadano, ya no solo como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, me produce un desasosiego pensar que un presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía está en estos lares. Voy a hablar, a ustedes les puede parecer a lo mejor una exageración lo que estoy diciendo, son calificaciones sobre hechos. Creo que es muy importante conocer los hechos y ver si los calificativos se adecuan o no a los hechos. Me estoy quedando corto, me estoy quedando corto con las calificaciones que estoy haciendo de la actitud y el comportamiento del presidente del gobierno. Porque estamos convencidos que una sociedad democrática libre no se puede construir desde la mentira y de la manipulación permanente. Bueno, ¿cuál es el problema del señor Borilla? Yo tengo aquí lo que era su programa electoral en la provincia de Jaén. Su programa electoral, escrito, que recoge en buena medida las cosas y las proclamas que habían hecho en la oposición política cuando presentaban mociones, proposiciones no de ley en el Parlamento, instando al gobierno de entonces, por cierto, un gobierno que tuvo que gobernar con 4.200 millones de euros menos en su presupuesto cuando él era secretario de Estado. En el gobierno del señor Rajoy. Hoy, por suerte, para los andaluces, el gobierno del señor Borilla cuenta con 9.000 millones de euros más en el presupuesto de los que había en el 2018, gracias a un gobierno presidido por el señor Sánchez. Lo digo para que se contextualice también en qué escenario se desenvuelve la acción política del gobierno anterior y de este. Nosotros hicimos un ejercicio de responsabilidad con lo que teníamos, con los recortes que produjeron las decisiones políticas absolutamente desacertadas del señor Rajoy. Pero voy a los hechos. Ciertamente, la derecha se desenvuelve de forma reiterada y enfermiza en lo que representa ese afán por la manipulación. Y es deprimente absolutamente escuchar al presidente del gobierno decir las cosas que dice. Y hay que colocarlo frente a la verdad por una razón de higiene mental. No se puede estar mintiendo, manipulando, tergiversando la realidad, buscándose un mundo paralelo para justificar por qué de lo que dijo no hay nada. Y como de lo que dijo no hay nada, tiene que inventarse un mundo paralelo, diferente. Le daré ahora algunos ejemplos. Mire, es delirante que el señor Bonilla venga a la provincia de Jaén a decir que ha invertido 1.700 millones de euros. Se lo diré de una manera muy sencilla. El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir por escrito al gobierno de Andalucía que nos dé la relación de las 1.700 millones de euros invertidos en la provincia de Jaén, incluido Linares. Lo queremos detallado con identificación de los proyectos y la inversión realizada. Caben nada más que dos cosas. Una, que haya algún funcionario que acabe haciendo una afirmación por escrito como falsedad en documento público, que yo les aseguro que no lo va a hacer nadie, y otra, que quede de manifiesto la patraña, la mentira y la manipulación del señor Bonilla. Ya se lo digo, lo vamos a hacer, pero de forma inmediata. Les pondré un ejemplo. Cuando no se tiene nada con lo que justificar los gravísimos errores cometidos en la catarata de demagogía vertida, hay que venir aquí a decir que han desbloqueado el ramal ferroviario. Bueno, el ramal ferroviario, yo les voy a dejar un enlace, además de información, de septiembre del 2018, por si quieren consultarlo. Bueno, se quedó la obra principal de seis kilómetros y medio, una visita que hizo en aquel momento el presidente de la Diputación, la delegada del Gobierno en aquel tiempo, la señora Anacobo, y yo mismo como consejero, se quedó al 95% de ejecución. ¿Lo podrán comprobar? Porque la obra es fácilmente visible. Quedaban dos proyectos complementarios, una, la conexión con ADIF, con la Red Ferroviaria de Interés General del Estado, y otra con el Parque Empresarial. Dos proyectitos que tenían cinco millones de euros aproximadamente cada uno. No son proyectos menores, importantes. Y el ramal principal, que tenía una inversión de en torno a 22 millones de euros ejecutados. De cómo se quedó la obra no hay ni un solo avance, nada, absolutamente nada. Y nos tendrán que explicar, y lo vamos a pedir por escrito, cuál es la certificación y las fechas en las que está hecha la inversión ejecutada en Linares. Y quedará de manifiesto la patraña, la mentira y la manipulación a la que se dedica este Gobierno. De la misma manera que cuando habla del puerto seco y dice que desbloquean, le vamos a pedir también exactamente igual, que nos lo den por escrito, a ver si algún funcionario es capaz de mentir en un documento público, o dice la verdad y queda en evidencia el Gobierno. Es verdad que el puerto seco pudo haber tenido otra velocidad, ciertamente. Yo le he dicho cuáles son las circunstancias en las que se desenvolvió la acción política del Gobierno en el momento en que tuvimos que hacer frente a los recortes brutales del Gobierno del señor M. Rajoy, con secretario de Estado, por cierto, el señor Borilla. Pero se adquirieron 54 hectáreas, un hecho concreto y una inversión. Bueno, el 2 de agosto del 17 pueden ustedes consultarlo en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Lo pueden hacer fácilmente. Siendo yo consejero, publicamos el inicio de la tramitación del proyecto de actuación de interés autonómico. Después de eso, aunque lo pongan en el orden del día del Consejo de Gobierno ayer, en un nivel de degradación de las instituciones que yo no he visto nunca, no hay nada más, absolutamente nada. Y alguien tendrá que dar cuenta de este nivel de manipulación de lo que son las instituciones del Gobierno. Que, por cierto, si ustedes ven el orden del día del Consejo de Gobierno, verán que hay solo propuestas de acuerdos para la toma en conocimiento. Propuestas de acuerdos para la toma en conocimiento. Todo, absolutamente todo, en la misma dirección. Solo hay una referencia a un acuerdo que es la aplicación de recursos procedentes del Gobierno de España para la ayuda a pymes y autónomos. Por cierto, un paquete de mil millones de euros, 300 de los cuales han tenido que devolver por incompetencia en la gestión. Este es el balance del Gobierno del señor Bonilla. Claro, cuando se está en la contradicción de cómo explicar que no se ha hecho nada, hay que contar mentiras. ¿A alguien que tenga un mínimo conocimiento de la realidad de Linares se le puede contar que con ese maravilloso despliegue de esfuerzo y de inversiones que ha hecho el Gobierno del señor Bonilla, cuando viene de visita aquí tenga que ir a ver empresas y obras en las que nada ha tenido que ver su gestión? A mí me parece una desvergüenza política que tenga que ir a la empresa Evolution que ocupa un edificio construido por el anterior Gobierno y cuyos trabajadores están teniendo, y el empresario, una ayuda de la Diputación Provincial de Jaén, gobernada por los socialistas. Gobierno del señor Bonilla, cero. Bueno, a mí me parece que eso es una desvergüenza en términos políticos. Es decir, si tuviera mucho que elegir de esas grandiosas inversiones, iría a ver las cosas que forman parte de su legado. ¿Cuál es su legado en este momento? Cero. Exactamente cero. Decía el secretario general antes que se le toma el pelo a los linareses. Ciertamente. Pero no con nuestro silencio. Es verdad que en Linares quedan muchas cosas por hacer, sin ninguna duda. Y de eso se trata. Pero claro, cuando en este programa electoral decían que iban a hacer un plan específico de reindustrialización dirigido al conjunto de municipios y que iban a hablar del cumplimiento del plan de Linares Futuro y que iban a avanzar en las inversiones del puerto seco. Todo esto es papel mojado. Absolutamente papel mojado. Vino a inaugurar el ayuntamiento. Una obra que también tuvo retrasos, ciertamente. Las circunstancias presupuestarias eran las que eran. Pero en la que nada ha tenido que ver el señor Bonilla. Nada. Absolutamente nada. Pero dice a la vez que hay que hablar de rigor y de seriedad. El señor Bonilla ha tenido alguna vez rigor y seriedad para hablar de los temas que tienen que ver con las inversiones. Ya no digo el conjunto de Andalucía. En la provincia de Jaén y particularmente en Linares. Es de un finismo atroz. Sin ninguna mesura ni medida. O no sé si estamos ya en un escenario más cercano a la psicopatología. Una cosa que se denomina mitomanía. Que es un irrefrenable afán de mentir compulsivamente. Yo te lo dije esto en sede parlamentaria a la consejera de Fomento. No sé si ella es la que le pasa los datos falsos al presidente del gobierno y él sin ningún filtro lo reproduce. Me da igual cuál sea la razón. Lo que está haciendo es contribuyendo a que la manipulación y la mentira sea la moneda de cambio con la que este gobierno acaba conduciéndose. Y, naturalmente, que nosotros vamos a trasladarle la verdad a los ciudadanos. Mire, nosotros hemos sostenido, me refería antes a la empresa Evolution, pero le voy a hacer alguna referencia a otras cosas que han formado parte del acuerdo del Consejo de Gobierno. Una cosa absolutamente curiosa y delirante. Polígono industrial de los rubiales que venden dos parcelas del gobierno. La agencia habla, ciertamente. Había 36 parcelas, se han ido vendiendo y el gran acontecimiento que merece formar parte del acuerdo del Consejo de Gobierno es explicar que han vendido dos parcelas y tratar de anotarse que la inversión de las empresas que allí se van a instalar, ojalá vengan muchas más, forma parte de las decisiones políticas del gobierno. Una cosa delirante. Yo pensé que iban a decir que, como efectivamente está casi todo vendido de un proyecto de suelo industrial puesto al servicio de los emprendedores y de los empresarios, y está casi colmatado, porque ya se ha vendido casi todo, que iban a comprometerse al desarrollo de otro suelo industrial invirtiendo. No, no. La gran odisea, la gran aventura, es que han vendido dos parcelas y forma parte de un acuerdo de Consejo de Gobierno. ¿Se puede tener un nivel de degradación mayor de lo que son los acuerdos de Consejo de Gobierno de tener que rellenar los acuerdos con cosas tan banales como esta? No lo digo banales por la inversión de los empresarios, que es muy importante. Digo banales porque ahí no pinta el gobierno nada. ¿Pintaría si dijera vamos a coger 500.000 metros o un millón de metros más y vamos a urbanizarlo de la mano del ayuntamiento para ofrecer suelo industrial a coste cero, sin que haya beneficio, solo cobrando el coste de la producción de ese suelo a los empresarios linerenses? Bueno, me parece que todo es una patraña continuada. Mire, los tiempos de gobierno del Partido Socialista, que el señor Bonilla decía que han tenido que venir ellos, yo le voy a hacer un pequeño relato de algunas cosas, fruto del trabajo de los gobiernos socialistas. Insisto, no hemos diseñado el mejor de los mundos posible. Pero claro, el contraste blanco sobre negro es lo que está hoy en el haber del señor Bonilla, que es cero, en Linares. El campo universitario fue una inversión pública de 58 millones de euros. Algunas de las empresas que hay instaladas en Linares tienen mucho que ver con que en ese campo científico-tecnológico haya capacitación adecuada de gente que nutre la demanda de esas empresas. Y eso tiene marca y sello socialista. CTM, que es un centro tecnológico metalmecánico, lo conocen, que representó una inversión también de dos millones y medio de euros en su momento y que representa innovación y desarrollo, tiene la marca y el sello en su momento socialista. AENSA, una empresa que representó una inversión para que se instalara efectivamente el grupo de Nera Alonso, en un momento donde había demanda de construcción de aerogeneradores, que por cierto, cuando llegó Rajoy al gobierno, bloqueó todo el desarrollo de la energía renovable y estuvo a punto de tener que irse de aquí. Afortunadamente, otro gobierno ha retomado, en sintonía con la estrategia de la Unión Europea, el camino de fomentar la energía renovable. Y hay una cartera de demanda y de pedido muy importante que garantiza el futuro de esa empresa. Eso tiene marca y sello socialista. Le puedo hablar, bueno, de Cap Santana, que estuvo ciertamente y que sigue estando aquí con 100 trabajadores cualificados, trabajando para la demanda de centros de gestión de producción y de operación de Cap en diferentes lugares del mundo. Gente cualificada que está aquí por eso. El remar ferroviario no se lo voy a volver a contar, porque estamos esperando que hagan algo. Y el tema más relevante en términos de empleo que se ha producido en la ciudad de Linares tiene que ver con una decisión del Gobierno de España, del denostado señor Sánchez, que es, como ustedes saben, el centro de competencias digitales de Renfe, que tiene ya un número de empleados importante, pero que llegará a los 200 empleados. Este es el palmarés, mejorable sin duda, insuficiente sin duda, pero quien lo mejore, quien lo critique, tiene que, por la vía de los hechos y no por la vía de la manipulación, por la vía de la mentira, por la vía del chapoteo permanente en la mentira, acabar tratando de confundir a los ciudadanos de Linares. Y como esto va de higiene mental colectiva, desde el Grupo Parlamentario Socialista no solo hacemos esta crítica, confundamento. La diferencia entre la derecha y nosotros es que no nos dedicamos a la manipulación y a la mentira. Lo que le ocurre al señor Bonilla, tampoco es muy diferente a lo que ha ocurrido la semana pasada con la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, un esperpento absoluto. Cuando los empresarios y los trabajadores están de acuerdo en la modificación de una regla de juego que les concierne fundamentalmente a ellos, a 20 millones de trabajadores en Andalucía, perdón, en España, y a los empresarios, tiene que aparecer el Partido Popular en la lógica que decía Montoro. No importa que España se hunda, ya la levantaremos nosotros. Y tienen que venir las autoridades de Bruselas a decir que ese es un gran acuerdo, que ese es el camino, el camino del consenso, que ese es el camino para seguir generando empleo y tratando, lógicamente, de hacer la economía más productiva y más eficiente. Bueno, todo forma parte de la misma lógica y el mismo hilo conductor con el que se conduce la derecha. Ya les digo que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedirle al señor Bonilla y a su Gobierno que nos dé por escrito la relación de los proyectos, los de Linares y los del resto de la provincia hasta sumar 1.700 millones de euros. Y o nos lo da y alguien firma debajo, que estoy convencido que no lo hará, porque nadie va a firmar un documento haciendo una falsedad en documento público, una cosa es una rueda de prensa, otra cosa es documentar y firmar una relación de hechos que tengan que ver con lo afirmado por un presidente de Gobierno. Y lo otro es dejar de manifiesto la palabra vana de un señor que se llama Bonilla y que es presidente del Gobierno de los Andaluces de momento. Yo espero que dure poco. Tienen que intentar llevar al Consejo de Gobierno, pues tienen que intentar llevar al Consejo de Gobierno las cosas que representan la inversión privada, que ojalá esté alentada y sea muy productiva. Pero yo le diré, uno de los elementos fundamentales para que la inversión privada acabe avanzando es que esté abierta, por ejemplo, la línea de apoyo de fondos FEDER, que es la más potente, que cerró este Gobierno en diciembre de 2020. Bueno, es una cosa absolutamente paradójica que se acaba intentando decir que hay que apoyar a la empresa, pero el principal instrumento de apoyo con fondos europeos, vía subvención para las empresas, que puede llegar hasta el 30 o el 40%, en Andalucía esté cerrada desde diciembre de 2020 y esté abierta en Castilla-La Mancha o en Extremadura, regiones también en proceso de convergencia. Pero esa es una decisión del Gobierno y va exactamente en la dirección contraria. Hablan de Industria Crece. ¿Usted sabe lo que es el plan de Industria Crece? Un documento maravilloso que aprobó el Gobierno hace tres meses o cuatro, que tiene bastantes páginas. Si tienen curiosidad, vayan a la página 80. Y en la página 80, después de que se analice, en las páginas anteriores, un trabajo hecho por una consultora donde hace una matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, un estudio más o menos académico, retratando dónde estamos en desarrollo industrial, dónde convenía llegar y qué cosas había que hacer en medio para poder llegar a ese objetivo. Desde luego, entre otros, apoyar a las empresas con ese instrumento que es el FEDER, que lo tienen bloqueado y cerrado. Pero es que dicen en esa página 80 que, dada la situación de incertidumbre en la que se desenvuelve la economía en Andalucía y las capacidades del Gobierno, el compromiso de aportación directo del Gobierno es cero. Nada. Claro, ¿cómo nutrimos esto? Pues llevando aquí que hemos vendido dos parcelas, un gran acontecimiento, ¿verdad? Y que se van a instalar dos empresas. Maravilloso que se instalen dos empresas. Ojalá generen mucho empleo y de ellas puedan salir nuevas iniciativas. Y se vendan más parcelas. Pero, ¿cuál es la tarea del Gobierno? Plantearse si está ya colmatado y vendido el suelo, por cierto, invertido desde el año 2006 hasta el 2009, este Gobierno ponerle el sello de su compromiso con Linares, diciendo, vamos a tomar la iniciativa de urbanizar un millón de metros cuadrados más. A coste cero. No que lo venda a cero euros, sino que no haya ningún beneficio en medio vía especulativa. ¿Verdad? Sino que se compra el suelo, se desarrolla, y con el coste estricto de producción, sin añadirle más costes, lo pongan en el mercado. Eso sería una acción positiva de este Gobierno. ¿Hay algo de esto? Claro, cuando hablamos de eso, hablamos de la empresa a la que usted se refería antes, pues estamos en la misma dirección. ¿Qué es lo que se hace? Nada. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. A ver si tenemos suerte. Por cierto, hace falta que llueva, ¿verdad? Pero este es el canto del Gobierno de Andalucía. A ver si las empresas vienen. Es decir, el apoyo de FEDER lo cerramos. El desarrollo de suelo industrial es para que no tenga que soportar sobrecostes especulativos de otros intermediarios, lo bloqueamos. Si hablamos del Puerto Seco, que estamos hablando de inversiones, cero. Pero si hablamos además de un entramado, cuando hablamos de logística, al final, ¿de qué va la logística? Pues de la manera inteligente de transportar mercancías en el tiempo y en el espacio, llevarlas de aquí a allí. Y ya los mercados no son mercados regionales ni nacionales, son mercados europeos y globales, mundiales. Y hay que combinar modos de transporte. Tiene que ser óptimo la comunicación por carretera, por ferrocarril. Y estamos hablando de Algeciras, Bobadilla, Linares, Baeza, Madrid, París. ¿Verdad? Y estamos hablando, lógicamente, de transporte marítimo. Aquí habría también el desarrollo de tres autovías que favorecen, lógicamente, el transporte. ¿Cuántos kilómetros en esta legislatura? Cero. Ni muchos ni pocos. En la pasada legislatura, yo tuve la fortuna de ser y el honor consejero de Fomento, en una legislatura complicada, pusimos en servicio en la provincia de Jaén 33 kilómetros de vías de alta capacidad, en la autovía del Olivar. Pues en esta, cero. Y con la desastrosa herencia recibida, según la derecha, en Andalucía, la media de vías de alta capacidad que se han ido generando han sido a razón de 26 kilómetros de media al año. Los años buenos con los malos. Las situaciones de crisis con las situaciones de bonanza. Casi mil kilómetros de vías de alta capacidad en Andalucía generados en la etapa de gobierno socialista. Cosa que no tiene parangón en ningún sitio de España. Eso sí, merece el calificativo de desastrosa herencia recibida. Claro, decía antes, en aras de la higiene mental, que sería bueno. Hombre, que hicieran un esfuerzo, creo que tendrá que ser un esfuerzo notorio, para encontrar en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española un calificativo que sea proporcional si nuestra herencia de 26 kilómetros de media al año era desastrosa, la de cero kilómetros de momento, no sé si encontrarán algún calificativo que sea adecuado. Esta es la realidad. Lo otro es manipulación, tergiversación y mentira. Chapoteo permanente en la mentira y pensar que los ciudadanos son imbéciles y que con un aparato de propaganda y de venta de humo muy bien dimensionado los vamos a llevar a la manipulación. Yo creo que los ciudadanos no son imbéciles y saben lo que hay. No voy a hacer un juicio de valor del comportamiento de los ciudadanos de Lengua que en uso de su libertad hacen lo que quieren. Faltaría más. Y, por tanto, cuando consideran que tienen que protestar en la calle, pues que lo hagan. Hombre, no deja de ser un poco paradójico que yo le he señalado antes cosas hechas por los gobiernos socialistas de Linares. Insuficiente, sin duda. Pero, bueno, si nos retrotraemos en el tiempo un poquito más, yo estaba en el Congreso de los Diputados cuando la crisis de Santana y el que entonces era vicepresidente, bueno, no era vicepresidente, lo fue después, vicepresidente del Gobierno y todopoderoso señor Arena, decía cada palo que aguante su vela. Claro, ellos, más de 120 millones de euros pagados a los trabajadores en indemnizaciones para que no acabaran cayendo con lacrisma en el suelo en un proceso de jubilación anticipada. Eso era suficiente, sin duda, ¿no? Estamos hablando que después hay que hacer el plan de reindustrialización y yo he dicho algunas cosas de las que hay aquí. Pero la historia es, hombre, ahora hay que guardar silencio con una página tan brillante del señor Bonilla como la que está escribiendo, porque aparte de humo evanescente, yo no he visto otra cosa. Claro, tan evanescente que para intentar justificar su presencia aquí, un día tiene que ir a inaugurar el ayuntamiento, obra que se quedó lanzada y casi terminada cuando, no era el mérito mío, cuidado, cuando el gobierno socialista cesó. Tiene que hablar del ramar ferroviario, en el que no han hecho absolutamente nada. Si nos vamos un poquito más lejos, tienen que hablar de Geolib, que han tenido el proyecto que estaba en fase de licitación terminado, va a empezar a licitarse, lo guardan en un cajón y a los tres años lo sacan. Como el que roba una bicicleta, la guarda en su garaje y a los tres años la saca diciendo que es suya. Claro, con esa brillantez en la página de compromisos con la provincia de Jaén y con Linares, no sé yo si tiene que estar muy orgulloso el señor Bonilla, por aguerrido y valiente que sea viniendo a Linares. Pero esto no va a ser aguerrido y valiente, sabiendo que no te van a abuchear. No, no. Esto va de que tenga contenido y sustancia las cosas que se dicen y se hacen. Y nos va a contestar por escrito cuáles son los compromisos con la ciudad de Linares de lo ejecutado en esta legislatura que toca su fin, porque no sé si el señor Bonilla va a decidir que la acaba disolviendo el Parlamento la semana que viene dentro de tres meses. Da igual. Pero dentro de pocos meses la legislatura habrá concluido. Veremos cuál es el palmarés del señor Bonilla y la legitimidad que tiene, en términos políticos, para criticar la acción de un gobierno cuya ejecutoria era mejorable, sin duda. Pero, claro, la tiene que criticar y la tiene que mejorar quien haya demostrado un mayor nivel de compromiso. No quien haya demostrado una mayor capacidad de manipulación, de venta de humo y de desvergüenza política. Porque las fronteras éticas de cada uno son diferentes. Y nosotros nos dedicamos a hacer política, no a mentir y a manipular permanentemente.